Bueno, Secretario, Carlos Paz está viviendo uno de los mejores fines de semana. ¿Cuál es el nivel de ocupación? Bien, la verdad que un fin de semana excelente. Nosotros veníamos ya con ese pronóstico, lo veníamos trabajando con antelación. Y la verdad que se ha dado de la mejor manera. Hemos llegado a un pico máximo en lo que es Hotelería 3 y 4 Estrellas, donde ha tenido ocupación plena el día 23 prácticamente. Y después el 1 y 2 también con altos puntos de ocupación. Y da cierta tranquilidad también en este volumen de gente con todo el sector privado, que ha trabajado de cierta manera también en la parte gastronómica, comercial y teatral. Porque, bueno, Carlos Paz ha sido uno de los puntos elegidos a nivel país. Hemos tenido también los números que ya han manifestado otros destinos. Y Carlos Paz estuvo dentro de esa propuesta. Sí, ya el día de hoy tenemos también un alto porcentaje de ocupación. ¿Ya esperaron esta convocatoria? Sí, la verdad que ya dos semanas anteriores se venían viendo que las reservas crecían. Es lo que nos manifestaban los distintos establecimientos hoteleros. Y eso nos daba la perspectiva de que íbamos a estar con ocupaciones muy altas. Siempre de los cuatro días, generalmente hay uno o dos que son los mayores donde se registran los picos de ocupación. Que han sido entre el sábado y el domingo. Con un promedio de pernotación que ha sido de tres noches, que es lo que nos ha arrojado este fin de semana largo. Pero lo que se ha visto, ¿no? Bueno, ustedes han visto toda la gran cantidad de gente que se volcó por la sierra. Y bueno, hace noche en Carlos Paz y de acá sale también a recorrer todo el valle de Punilla. ¿Es mucha la gente que ha llegado a hospedarse sin reservas? Sí, siempre, todos los años tenemos ese problema. Si bien nosotros aconsejamos, tratamos de hacerlo a través de ustedes, recomendando que no se vengan directamente sin reserva previa. Pero bueno, siempre se da. Hemos tenido colapsado el día entre sábado y domingo en la Secretaría. Mucha gente que venía sin reservas. Y bueno, se trató de ubicar de cierta manera con los lugares que quedaban libres, ¿no? Pero derivando de algunas inmobiliarias que están registradas, donde tienen la nómina de alquileres temporarios en lo que es casa y departamentos. Y todo lo que es hotelería, obviamente, que estaba disponible, que nos manifestaban si quedaban dos o tres habitaciones libres, nosotros podíamos ubicarlo. ¿Sirve este fin de semana de alguna manera como para coronar la temporada? Sí, 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 es importante. Si bien nosotros, cuando ya con el área de estadística, con el observatorio hagamos lo que va a ser la comparativa interanual, lo trabajamos separado al fin de semana de carnaval, porque es totalmente distinto a todo el reflejo de los dos meses, ¿no? De enero y febrero, pero lo trabajamos con producto aislado. Obviamente que sirve y nos da la posibilidad, bueno, de cerrar una temporada con altos niveles de ocupación. ¿Respecto al consumo, se puede decir algo al respecto? Sí, particularmente por eso que decía que este fin de semana lo trabajamos de forma aislada, porque el consumo, el gasto es totalmente diferente a lo que se viene dando en enero y febrero, ¿no? Nosotros veníamos con un consumo que era moderado del mes de enero y se fue abriendo los primeros días de febrero.